El Partido de la Liberación Dominicana en la provincia de Parabia rechaza que haya organizado un alegado secuestro a un aspirante alcalde del Partido Revolucionario Moderno. Daya Sena está en directo con nosotros y nos narra de qué se trató. Daya, adelante, buenas tardes. Muchísimas gracias y buenas tardes. Ciertamente CDN ha dado seguimiento estricto a todas las incidencias, a tan solo horas de que se lleven a cabo en todo el territorio nacional las elecciones municipales. Entonces, precisamente nos hemos trasladado hacia Baní, provincia de Parabia, donde el día de ayer el coordinador nacional de campaña del Partido Revolucionario Moderno, Roberto Fulcar, junto al candidato alcalde de Baní, Santos Ramírez, realizaban una fuerte denuncia sobre que a este candidato lo intentaron secuestrar en un autobús el día de ayer y culparon precisamente al Partido de la Liberación Dominicana de ser el protagonista de este hecho. Ciertamente nos encontramos precisamente frente al comando de campaña del Partido Revolucionario Moderno, intentando también obtener una reacción de Santos Ramírez, pero según nos contaban las personas que aquí se encontraban, y vía una llamada telefónica que le realizamos al candidato este precisamente ahora se encuentra en la zona montañosa de la provincia y no pudimos obtener una información claramente establecida. Sin embargo, por el hecho ya hay 14 personas que se encuentran detenidas desde ayer precisamente, y hablamos con el abogado de este conjunto de personas que nos decía que se encuentran en un estado de indefensión, porque estos no iban a cometer ningún acto ilícito, sino que se trasladaron hasta Baní con el objetivo de realizar una encuesta, y fueron ellos los que fueron alegadamente agredidos por personas que representaban a este candidato alcalde del PRM en Baní. Vamos a escuchar más ampliamente las declaraciones del abogado Samuel Mejía. Fueron a realizar una encuesta, lo cual no es ilegal, y en el momento en que salían fueron agredidos por una turba motivada por el supuesto candidato al PRM, a la alcaldía del PRM, allá en Baní. Incluso tengo un video en mi poder donde él se ve tomando en sus propias manos, lo cual voy a poner a disposición de la justicia, una piedra para agredir el autobús donde venían las personas a las cuales representan. Y es que precisamente en unos videos que circulan en las redes sociales se observa incluso a este candidato alcalde del PRM en Baní, ser él y otro conjunto de personas quienes alegadamente lanzaban piedras a este autobús. Sin embargo, seguidores de este candidato han señalado que ciertamente sí hubo un acto de secuestro porque presuntamente lo introdujeron en este autobús y no lo dejaban salir. Además de esto, la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana y su coordinador nacional de campaña, Radamés Segura, se trasladó hasta este municipio y esta provincia específicamente para rechazar que el Partido de la Liberación Dominicana tuviese que ver en cuanto a esta denuncia realizada por el PRM. Escuchemos ahora las declaraciones de Radamés Segura. De lo que se trató en el día de ayer fue de una especie de riña, de una discusión entre gentes que representaban a una determinada compañía y personeros del Partido Revolucionario Moderno, que discutían con ellos de manera acalorada y hubo también ciertos forcejeos, según se ve en los videos, por razones que ellos deben explicar que son razones muy distintas a las que se atrevió anoche a decir aquí el señor Roberto Fulcal, coordinador nacional de campaña del PRM. Radamés Segura también descartó que el PLD fuera partícipe también de una acusación que realizara el PRM en Sánchez, Samaná, de otro intento alegado de secuestro a un también candidato alcalde por ese municipio. Esa es la información que tengo hasta el momento, ya más adelante les llevaría detalles sobre el estado de detención en que se encuentran estas 14 personas. De esta forma yo retorno contigo al estudio.